¿Cuándo arranca la gestión? ¿Cuándo uno puede ver que el hospital empieza a funcionar? Que no hay que pedirle plata a los vecinos como se le pide acá en la ciudad de Colón. ¿Cuándo arranca esto? ¿Quién es planchado? La Argentina está pasando un momento económico y social límite, solo comparable con la crisis del 2001. Esa es la realidad nuestra. Nosotros tenemos una caída de la recaudación ahora en términos nominales. Es decir, la recesión hoy impacta más que el aumento de precios vinculado a la recaudación. Lo mismo están sufriendo los municipios. Nosotros encontramos una provincia sin un peso. Nos tuvimos que endeudar para pagar los salarios y el aguinaldo de diciembre del 2023. Es decir, no había nada previsto para más adelante. Después tuvimos que pagar un vencimiento de deuda en dólares en febrero de un gobierno que había reprogramado la deuda pública en dólares y la había concentrado en esta gestión, en la gestión siguiente. También nos tuvimos que endeudar porque no había un centavo para pagar. Había solamente un ahorro menor del vencimiento ese. Tenemos 20.000 millones de pesos de deuda en las obras públicas que estaban paradas ya antes de arrancar y que nosotros neutralizamos y ordenamos. Ya a partir de la semana que viene vamos a sentarnos con las empresas después de ordenar esa deuda de 20.000 millones de pesos para poder empezar a retomar las obras de manera ordenada, no dejándole al próximo gobierno lo que nosotros hemos recibido. Estamos gobernando desde el primer momento. Yo trabajo 14 horas por día, recorro la provincia, estoy encima de todos los desastres climatológicos que ha tenido la provincia también en estos 3 meses, desde que asumimos Concordia primero, Tornado en Villaguay, ahora las inundaciones de Tala, de Goleguay, de Goleguaychú, Islas. Nosotros estamos gobernando y haciendo un enorme esfuerzo, todo en equipo y también trabajando en equipo con todos los gobiernos municipales independientemente del color de la camiseta partidaria. Y estamos peleando y estamos peleando con el gobierno nacional. Los recursos que nosotros entendemos son derechos de los enterrianos. Vamos a dar esa pelea, la estamos dando en todo orden, incluso vinculado con la energía, con lo que históricamente recibe CTM del gobierno nacional, no hemos visto que ahí hubo una pelea como la que nosotros estamos dando ya, vinculado a ese tema, recuperar lo que nos debe el ANSES por la caja no transferida, un montón de peleas que no se estaban dando, que nosotros estamos dando, en una situación límite, en una situación complejísima que está viviendo la Argentina y por supuesto también nuestra provincia, me parece que es una... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!